Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré Te adoraré, te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te amamos Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Luz en tinieblas 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 Mi Dios, así eres tú Luz en tinieblas 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 Luz en tinieblas